Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una nueva semana a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán, donde les resumiremos toda la última actualidad acontecida en estos días en el municipio, desde el pasado día lunes, día 15, hasta el viernes 19. Y arrancamos aquel lunes 15 contándoles que el pasado viernes, día 12, Beneguera acogía y que fue el primer festival de folclore infantil del municipio. Allí los más pequeños dejaron boquiabierto a los mayores viendo cómo nuestra cultura se consagraba en el futuro. El primer festival infantil de folclore canario se celebró en la tarde del viernes 12 de mayo en el marco de la Semana Cultural de Beneguera que organiza la Comisión de Fiestas de Beneguera con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán. Esta actividad impulsada por las escuelas artísticas de Mogán reunió en la plaza del barrio a cerca de 70 niños y niñas de varios puntos de la isla que deleitaron al público con bailes, juegos y versos tradicionales. Los y las integrantes de la Fundación Canaria Proyecto Comunitario de la Aldea fueron los primeros en salir al escenario de este festival ofreciendo una exhibición de juegos tradicionales del archipiélago y romance, esto de la mano de Dominga Suárez conocida como Mamina de 92 años. A continuación fue el turno de la escuela de folclore Manolito Sánchez de Ingenio que se arrancó con bailes tradicionales haciendo vibrar a las personas asistentes que llenaban el bonito enclave de este barrio moganero. Seguidamente pisaron con ganas las tablas tres menores de Tazarte, Las Palmas de Gran Canaria y Moya que forman ya parte de las nuevas generaciones de verseadores del archipiélago. Procedentes de la escuela de verseadores de Gran Canaria Fundación Canaria Ollosila Baja estuvieron acompañados por su monitor y reconocido verseador Expedito Suárez. Para finalizar el aula de bailes tradicionales de las escuelas artísticas de Mogán puso el broche de oro a la velada acompañados por la parranda beneguera. Además fueron los presentadores del evento ejerciendo así de anfitriones de una velada cuya finalidad ha sido la de estrellar la relación de los más jóvenes con la música tradicional. Este primer festival infantil de folclore canario contó con la presencia de la alcaldesa de Mogán Onalia Bueno y Ediles de la corporación local. Yo creo que salió bien, yo misma no disfruté del festival, estaba pendiente de los chiquillos un poquito más complicado. Yo creo que salió bien, a mí me gustó y chiquillos abordaron el festival y las presentaciones también me gustó. Por los niños, por el trabajo que se lo han currado y tal, yo sigo para adelante con el segundo festival, si me dejan, claro que sí. Yo sí espero el segundo, el próximo curso, hacer otro festival, por el segundo festival, sí. También les contábamos que ya están disponibles las prescripciones para el curso 2023-2024 de las escuelas artísticas de Mogán. Aquellas personas que deseen seguir en la escuela o quieran conocer todas las ofertas que se dan en este curso podrán hacerlo o prescribirse a través de la página web de las escuelas artísticas. Las personas que deseen iniciarse en alguna de las disciplinas que se imparten en las escuelas artísticas de Mogán o continuar su formación en este servicio municipal de cara al próximo curso 2023-2024 ya pueden realizar la prescripción. Las personas interesadas tienen a su disposición una amplia oferta de asignaturas correspondiente a las modalidades de danza, música y teatro, además del aula de música tradicional que incluye baile y música folclórica. Esta se puede consultar en la página web de las escuelas artísticas de Mogán, donde también es posible tramitar la prescripción. Para ampliar información es posible contactar entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche llamando al 928 56 85 81 o bien al 928 15 88 07. Precisamente hoy, lunes 15 de mayo, comenzamos la prescripción para nuevos alumnos de cara al curso 2023-2024 y hemos hecho una renovación previa del alumnado que ya se encuentra en las escuelas. Así tenemos una previsión de plazas disponibles para esos nuevos alumnos que quieran incorporarse a cualquiera de las especialidades de la escuela el próximo curso 2024. Hay que recordar que la prescripción de la escuela siempre está abierta, siempre que exista plaza en la asignatura que deseen y tenemos talleres que no quiero descubrir todavía, pero que estarán muy interesantes para todos los alumnos, alumnas y gente del municipio. Anímense, que las escuelas son divertidas, vengan a vernos si no están decididos del todo, que ahora empiezan las closuras a partir del 30 de mayo, tenemos 30 de mayo, 1 de junio, tenemos después el día de la danza 16 y 7 de junio. Vengan, estén atentos a las redes, nos conocen y si están, como dicen, si están bien, pues aquí estamos para atenderles y ser felices y pasar un buen rato y educarnos. Y haciendo un repaso por el fin de semana, el pasado lunes también les contábamos que el sábado día 13, el consistorio celebraba en la plaza Sarmiento y Coto del pueblo de Mogán el Día Internacional de la Familia. Lo hacía con múltiples actividades para los más pequeños, donde pudieron disfrutar con sus familias, cumpliendo así el objetivo marcado. Hoy 15 de mayo es el Día Internacional de la Familia Efemérides que el municipio celebró con actividades lúdicas este pasado sábado. Entre estas el concierto de Superabuela, un espectáculo que con canciones, bailes y humor, lanza mensajes para desarrollar la inteligencia emocional, la creatividad y los hábitos saludables. El Servicio de Infancia y Familia del Ayuntamiento de Mogán organizó la jornada para conmemorar a la familia como institución educadora y sociabilizadora, así como la importancia de implicarse, de compartir y establecer una comunicación afectiva. La plaza Sarmiento y Coto del casco histórico acogió hinchables y un divertido fotocall poniendo el broye final a la tarde lúdica el concierto de Superabuela que llenó el Centro Cultural El Mocán. Para facilitar la asistencia, el consistorio puso a disposición servicio de transporte gratuito. Una tarde donde los más pequeños de la familia pudieron disfrutar junto a sus seres queridos de una jornada diferente y amena tal y como se pretendía desde la organización. Y llegamos al martes. El consistorio concluía la campaña contra la mosca de la fruta. Un total de 107 vecinos agricultores y agricultoras se han beneficiado este año y recibirán próximamente los mosquiteros pertinentes. El Ayuntamiento de Mogán ha concluido recientemente la sexta campaña contra la mosca de la fruta repartiendo un total de 1.720 mosqueros entre 107 pequeños agricultores y agricultoras de todas las zonas agrícolas del municipio. Los mosqueros repartidos contribuyen a mantener alejada la mosca de la fruta de árboles como mangos, naranjos, limoneros o el aguacate, los más comunes en los cultivos del municipio y además los más susceptibles de ser atacados por este insecto. Por ello para que sean usados de la forma más efectiva también desde la Consejalía de Desarrollo Rural se ofrece asesoramiento técnico. La aceptación de esta campaña entre los productores agrícolas de Mogán propicia su puesta en marcha cada año desde 2016 a excepción de 2020 que no fue posible por la pandemia. En esta sexta edición los 1.720 mosqueros distribuidos protegerán 8.000 árboles frutales de esta plaga. El Ayuntamiento de Mogán ha cerrado recientemente la campaña de la mosca de la fruta dirigida a los pequeños agricultores del municipio. Esta campaña contra esta mosca que ataca sobre todo a los frutales y que vuelve a ser un éxito en este caso con 107 beneficiarios y la verdad que muy satisfechos en el sentido de que sigue teniendo gran aceptación y beneficiando a un gran número de beneficiarios como decíamos 107 en esta edición. También les contamos sobre el proyecto promovido por el Cabildo de Gran Canaria Ecoescuelas de la Biosfera e impulsado por la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria con el objetivo de promover la educación y el desarrollo sostenible en los colegios. Varios centros del municipio participan al encontrarse en el corazón de esta biosfera de Gran Canaria. Aprender de las personas que han sabido convivir con la naturaleza, recorrer el territorio, observar las estrellas en familia, aprender a distinguir las aves por su canto y además crear cortometrajes, espacios radiofónicos y hasta veletas para seguir la pista de los vientos. Todas estas y muchas más actividades más formarán parte del proyecto Ecoescuelas de la Biosfera e impulsado por la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria promovida desde el Cabildo de Gran Canaria para promover la educación para un desarrollo sostenible en una decena de centros educativos. Los 10 centros participantes están ubicados en el corazón de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y se distribuyen por los municipios de Tejeda, Artenara, la Aldea de San Nicolás, Agaete, Mogán y San Bartolomé de Tirajana. Además del trabajo en los centros educativos, en coordinación con los equipos docentes, la iniciativa traspasa las aulas con actuaciones y propuestas que implican al conjunto de la comunidad local para fomentar la cohesión social, la participación y la educación intergeneracional. El objetivo central de este proyecto, coordinado por el Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y que toma el testigo de las ediciones de 2014 a 2017, es poner en valor el patrimonio natural y cultural a través del fomento de las actitudes proactivas y el sentido de pertenencia e identidad con el territorio, así como el desarrollo de las acciones propuestas por los centros educativos y su comunidad en el marco del programa MAVE y de la UNESCO. La planificación del proyecto se adapta a las características y recursos de cada centro, así como a la realidad ambiental, social y económica del entorno inmediato de los mismos. Llegamos al miércoles mitad de la semana. Abríamos con la noticia de que el Ayuntamiento de Mogán ya había adjudicado las obras de mejora de accesibilidad al baño en la playa de Mogán. Lo hacía por alrededor de 71.157 euros con el objetivo de convertir la playa en más accesible e inclusiva. La Junta de Gobierno Local de Mogán ha aprobado adjudicar las obras de mejora de la accesibilidad al baño en la playa de Mogán por un importe de 71.157 euros. La actuación se encuentra cofinanciada por la Dirección General de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias con una subvención de 60.000 euros y el Ayuntamiento de Mogán aporta la cantidad restante. Las obras cuya finalidad es lograr una playa totalmente accesible e inclusiva consistirán en la ampliación y mejora de la zona de baño asistido o para personas con movilidad reducida que se sitúa junto a los módulos de aseo y salvamento. Para ello se incorporará una estructura de sombras en aluminio marino y se creará un espacio para el depósito de sillas de ruedas, andadores y otros útiles empleados por personas con movilidad reducida. Este a su vez servirá para hacer el tránsito a aquellos elementos que ayudan al baño asistido como son las sillas anfibios. De igual modo se instalará un área que permita la preparación para realizar actividades acuáticas como el padel surf adaptado, duchas adaptadas y una zona de hamacas exclusiva para PMR. El pavimento en el arenal será de 2 metros de ancho en la zona de estancia de las hamacas y transferencia para mayor comodidad de las personas usuarias. Además todo estará señalizado con la carterería accesible. Los trabajos se ejecutarán en los periodos de menor afluencia de personas usuarias, no obstante durante los mismos se podrá seguir accediendo a la playa. Playa Mogán en breve se llevará a cabo unas reformas justo al lado de los módulos de socorrismo donde se va a habilitar zonas de sombra, zonas de acceso para personas con movilidad reducida. Eso significa que Playa Mogán será una de las playas inclusivas para todas aquellas personas que así lo requieran. También se llevará a cabo el acceso a la propia playa con unos materiales que compaginan con el agua de mar para hacer más accesible el acceso al propio agua. Y también facilitar para las sillas anfibias y aquellos también usuarios que lleven pues muletas o cualquier utensilio que les ayude a la movilidad. Esto es una subvención del gobierno de Canarias de política social y que nos presentamos y bueno y el proyecto a presentar ha sido este. También van a haber zonas de sombra y con lo que se quiere hacer es pues como he dicho anteriormente habilitar un espacio para que todos aquellos que tengan una movilidad reducida puedan optar a elegir Playa de Mogán como una playa accesible. Y el miércoles fue el Día Nacional de Noruega. La comunidad noruega del municipio de Mogán, una de las más grandes de Europa, lo conmemoraba con un amplio calendario de actividades en Argineguín. Noruega conmemora hoy su fiesta nacional que corresponde a la firma de su constitución el 17 de mayo de 1814 y es por ello por lo que la comunidad noruega del municipio de Mogán prepara anualmente un calendario de actividades para celebrarlo entre amigos residentes y turistas y familiares que se suman a festejarlo. Congregados en el Colegio Noruego situado cerca de Anfi del Mar, la que es la segunda colonia noruega más grande de España, daba comienzo al calendario de actos con el izado de la bandera nacional mientras se entonaba los himnos de Canarias, España y Noruega y desde donde posteriormente se puso en marcha el habitual pasacalles que partía alrededor de las diez y media de la mañana en el que se recorre el tramo que lo separa de la playa de Anfi del Mar. Durante la marcha fueron acompañados por la banda serafín subir y Mogán Big Bang que amenizó la velada y que fue animando a varios transeúntes y simpatizantes a lo largo del camino a que se animaran a la marcha. Varios fueron los que ataviados con la indumentaria típica noruega y portando bandera del país acabaron sumándose para bordear la llamada Isla Corazón y regresar al colegio noruego donde concluiría el pasacalle. No obstante la fiesta continuó con la celebración de un concierto por parte de la banda moganera y un picoteo que pudieron degustar los allí presentes. Así culminaba un año más esta importante celebración para la comunidad noruega que tanto aporta al municipio de Mogán y que supone un importante porcentaje de ciudadanos afincados en nuestro municipio. Hemos comenzado con los tres himnos nacionales, el de España, el de Canarias y también el himno nacional como no podía ser de otra forma de Noruega. Ahora acabamos de terminar el pasacalle con un montón de ambiente y ahora nos disponemos a ir al concierto a disfrutar. Les invitamos a que sigan disfrutando de esta jornada, el Día Nacional de Noruega. Ya casi 20 años participando con toda la comunidad noruega y la verdad que es un placer como siempre. Muchísimas felicidades a todos los noruegos y como comentaba al principio un placer un año más poder participar con ellos. Es turista, es vacaciones ahora en Gran Canaria para dos semanas y media. Celebrar el 17 de mayo el Día Nacional de Noruega. Sí, te gusta mucho, mucho te gusta. ¡Felicidades Día de Noruega! Y llegamos al jueves. Mogán participaba del tercer proyecto de apoyo escolar subvencionado por el Cabildo de Gran Canaria y con el que se pretende fomentar y reforzar la educación de aquellos menores más vulnerables en el municipio. Desde el mes de enero el municipio de Mogán forma parte de la tercera edición del programa insular de apoyo escolar que financia con 5.000 euros la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria. Un total de 15 alumnos y alumnas de educación secundaria obligatoria y de bachillería. Los menores han sido propuestos por los centros educativos para reforzar las áreas lingüísticas y científica-matemáticas, siendo el cosistorio el encargado de gestionar con la subvención recibida el mencionado programa que concluirá a finales de este mes de mayo. Se ha colaborado con las familias en el refuerzo educativo programado por el profesorado de los centros educativos en base a la normativa y directrices dictadas por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para la recuperación de contenidos afectados del curso escolar 2021-2022, así como de otros que se hayan visto perjudicados por la crisis sanitaria. El programa insular de apoyo escolar ha estado coordinado en todo momento por un técnico de la Consejalía de Educación y la empresa que ha impartido las clases de refuerzo. Ya va a concluir, en este caso, las clases que estábamos dando a alumnado, tanto de secundaria como de bachillerato de Arguineguín, tras una subvención que hemos recibido del Cabildo de Gran Canaria, concretamente de la Consejería de Educación, en el cual cada año presentamos un proyecto de refuerzo y en base al dinero que nos conceden, pues el instituto nos comunica a las personas que más prioridad necesitan ese apoyo educativo y nosotros se lo damos. Recuerden que estos son proyectos que complementan lo que ya hacemos siempre, como por ejemplo el proyecto Aplícate, que está el año entero, donde se atienden a, es decir, se le da clases transescolares a bastante alumnado, estamos hablando de que hay 60 plazas. Y es más, ahora este sábado ya hay una docena de alumnos, si no me falla la memoria, que se va a presentar a la prueba de acceso, que se ha preparado precisamente con el proyecto Aplícate y eso es un poco lo que hacemos con el dinero que recibimos. Es algo que recibimos todos los años porque hacemos un buen trabajo y apoyamos en este caso a los estudiantes del municipio, que les cuesta un poquito más poder sacar el curso adelante. Y como cada año regresa la Escuela de Verano Deportiva de Mogán y lo hace con un amplio abanico de actividades a las que podrán inscribirse a partir del próximo 22 de mayo. La Escuela Deportiva de Verano 2023, organizada por el Ayuntamiento de Mogán, ofrece a menores nacidos entre el año 2011 y 2018 actividades lúdico-deportivas durante los meses de julio y agosto. El plazo de inscripción abrirá el lunes 22 de mayo para los empadronados en el municipio y el viernes 26 para los no empadronados. Las actividades de las escuelas deportivas de verano 2023 se realizarán en las instalaciones del Complejo Deportivo David Jiménez Silva en Arguineguín y en el Centro Deportivo Valle de Mogán en el Casco de Mogán, siempre que se cumpla el cupo mínimo de inscrito. Entre algunas de estas se incluirán juegos predeportivos, deportes de raqueta, bailes deportivos y talleres. En el momento de la inscripción será necesario ajuntar un volante de empadronamiento, excepto si es persona abonada, el documento de inscripción que incluye la autorización de la sesión de imagen y las condiciones, normas y datos informativos, además de realizar el pago correspondiente en las instalaciones deportivas. El plazo de inscripción abrirá para los empadronados en el municipio el lunes 22 de mayo y para los no empadronados el viernes día 26. Las inscripciones para el mes de julio se cerrarán para ambos grupos el día 14 de junio, mientras que las inscripciones para agosto finalizarán el 10 de julio. Las personas interesadas pueden solicitar más información y tramitar la inscripción en el Complejo Deportivo David Jiménez Silva en el teléfono 928 56 85 73, así como en el Centro Deportivo Valle de Mogán en el teléfono 928 15 88 08. Volví a la Escuela Deportiva de Verano en el Complejo Deportivo David Jiménez Silva de Arguineguín, y también en el Complejo Deportivo Valle de Mogán. Las inscripciones se abrirán este próximo lunes 22 para los empadronados, hay que tenerlo bien en cuenta. Aquellos niños que no cursen ningún tipo de cursillo o se han abonado de la instalación deben traer el volante de empadronamiento y el próximo día 26 se abrirán las inscripciones para aquellos que no estén empadronados en Mogán. ¿Qué actividades pueden disfrutar los más pequeños? Pues infinidad de actividades, muchísimas actividades deportivas, desde reportes de raqueta, deportes en la playa, cómo no, disfrutar de las actividades en nuestra piscina, con técnicas de natación y además diferentes juegos que desarrollen las habilidades motrices de los pequeños en el medio acuático, además de multitud de excursiones como es pues ese día de multideporte en la playa y bueno, infinidad de actividades lúdicos deportivas. Sí, el verano es muy largo, quedarse sentados en el sofá y jugando a las maquinitas pues nosotros no apostamos por eso, es importante disfrutar del verano, salir con los amigos, disfrutar entre compañeros del cole que seguramente también se van a encontrar en el campo, hacer deporte y otras muchísimas actividades, no solo actividad física deportiva sino también hay otro tipo de talleres de manualidades, talleres de dibujo, etcétera, etcétera. Como no, pues siempre agradecer a los profesionales y a los monitores que hacen del disfrute de nuestros pequeños en el mes de verano, entonces de forma anticipada darles las gracias por su profesionalidad y por atender a los nuestros pequeños y hacer el buen trabajo que hacen durante todos los años en verano. Y llegamos ya al viernes, último día de la semana, donde la actualidad se centraba básicamente en la adquisición de nuevos libros por parte de las bibliotecas municipales. Gracias al Ayuntamiento de Mogán que ha adquirido 277 ejemplares gracias a los fondos Next Generation Europeos. El Ayuntamiento de Mogán ha adquirido recientemente 277 nuevos libros para las dos bibliotecas municipales con una subvención de 4.607,2 euros concedida por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canaria en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Cultura y Deportes financiado por la Unión Europea Next Generation. La Biblioteca Municipal de Arguineguín cuenta ya con 137 de los nuevos ejemplares y la de Mogán Casco con otros 140. Entre estos se encuentran títulos infantiles, juveniles y adultos publicados recientemente siendo algunos en formato de lectura fácil para personas con dificultades de comprensión lectora y de letra grande para las que tienen dificultad visual. En el municipio se encuentran dos bibliotecas municipales. La Biblioteca Municipal de Arguineguín situada en el Complejo Deportivo David Jiménez Silva con horario de apertura de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 9 a 2. El teléfono de contacto es 928 15 8800 extensión 6128. Por otro lado está la Biblioteca Municipal de Mogán que encontramos en la avenida de la Constitución número 26 del Casco Histórico. Su horario de apertura al público son los lunes y miércoles de 4 de la tarde a 9 de la noche, los martes y jueves de 9 a 12 y de 4 a 9 y los viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El teléfono de contacto es el 928 15 8800 extensión 1191. Las Bibliotecas Municipales de Mogán han recibido una subvención directa a través de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. Esta subvención es una cantidad de 4.607,02 euros que hemos repartido a partes iguales entre la Biblioteca Municipal de Mogán Casco y la Biblioteca Municipal de Arguineguín comprando un total de 277 libros, 140 para la Biblioteca de Mogán Casco y 137 para la Biblioteca de Arguineguín. Esta subvención está dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation. Las bibliotecas han recibido numerosas novedades, sobre todo literatura de novelas fantásticas, novelas históricas, novelas románticas, que son el tipo de literatura más leída ahora mismo en nuestras bibliotecas, así como también literatura infantil y juvenil. Y también cabe destacar que hemos traído muchos fondos de lectura fácil para facilitarla. Este proyecto tiene el objetivo principal de aumentar el índice de lectura en España y por eso animamos a todos nuestros usuarios a que vengan a nuestros centros, a que sanquen todos los libros que tenemos aquí para ellos, que son todo novedades del año 2023 y 2022. Y nada, finalizar animándolos a que compartan con nosotros esta experiencia de la lectura. Pues hasta aquí ha llegado esta actualidad por esta semana en el municipio de Mogán. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene, donde regresamos con más actualidad del municipio. ¡Gracias!